El Perú tiene nuevo presidente, Francisco Sagasti asume la presidencia de la república en medio de una de las mayores crisis institucionales del país, signada por una protesta popular que hizo retroceder al Congreso de la República y el exmandatario Manuel Merino de su propósito usurpador. La participación de estudiantes sanmarquinos en la marcha nacional fue realmente masiva. Rendimos desde aquí nuestro homenaje a Jack Bryan Pintado Sánchez y al sanmarquino Jordan Inti Sotelo Camargo, quienes perdieron la vida. En la jornada popular resultó gravemente herido el estudiante de conservación y restauración Joel Maille Cavia. El Comité Electoral Universitario y la OMP anunciaron los resultados oficiales de la elección de las nuevas autoridades de las 20 facultades de nuestra universidad, realizada mediante voto electrónico no presencial. El Dr. Gonzalo Espinor Luce es el nuevo decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Comité Electoral Universitario y la OMP anunciaron también los resultados oficiales de la elección de los nuevos consejos de las 20 facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En letras, el consejo de facultad quedó compuesto por Carlos García Bedoya Maguiña, Rosalía Quiroz Papa de García, Manuel Conde Marcos, Martín Fabri García y Norma Isabel Meneses Tutaya. La cátedra Historia de la Cultura Portuguesa José Saramago ha sido posible gracias a la firma de un protocolo de cooperación celebrado entre quien fue hasta hace unos días decano de nuestra facultad, José Carlos Bayón Vargas y el embajador de Portugal, Alfonso Enríquez de Aceredo Maleiro. Al acto asistieron nuestro rector, Orestes Cachay Bosa y el decano electo de letras, Gonzalo Espino Relucé. El pasado 14 de noviembre se celebró el Día del Bibliotecólogo Peruano y la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información lo celebró con eventos académicos de gran despliegue y participación de importantes personalidades de las ciencias de la información, nacionales e internacionales, en el marco de su cuadragésimo aniversario. La directora de la Escuela Profesional de Conservación y Restauración, Mónica Solórzano, sostuvo el pasado viernes una exitosa reunión con los grupos de interés que custodian el Patrimonio Cultural Nacional. Camino a la acreditación de la calidad académica, asistieron autoridades del Museo del Ministerio de Cultura, Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Museo Pedro de Osma, Archivo General de la Nación, Archivo y Conservación de la Casa de Literatura Peruana, Museo de Arte de Lima y especialistas del sector cultural de la UNESCO. Si te perdiste alguno de los eventos de esta semana, visita la página de YouTube de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Informo para ustedes, Letras TV.